Saludos hermanos, amigos, qué placer, qué honor poder compartir con todos ustedes en este tiempo tan lindo que estamos viviendo. Tiempo de esperanza, tiempo de espera, el Adviento Padre, qué bendición tan grande. Gracias, gracias Lusitania, querido Felo, querido pueblo que nos espera cada semana. Estamos contentos y alegres de poder llegar hasta sus hogares para compartir lo que hoy tenemos para ustedes, como decía Lusitania, en este aspecto del Adviento que estamos celebrando. Así es que estén atentos. Querido Felo. Y así es. Bueno, muchos saludos para todos, paz y bendición para todos. Y en la catequesis acostumbrada, esa relación padre que hay entre el Espíritu Santo y la evangelización. Estén atentos. Asimismo, atentos con la actualidad que tenemos y algo nuevo que ya verán al final. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a prepararnos para escuchar lo más importante que tiene este programa, la palabra de Dios. Adelante, padre. El Evangelio de San Lucas. Adelante, padre. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, queremos hacer una aclaración litúrgica en este ya domingo de 9, 8 de este mes de diciembre. Ustedes saben que estamos celebrando el día de la solemnidad de la Inmaculada Virgen María. Esta mujer que fue concebida sin el pecado original es exaltada al cielo y por eso la recordamos como aquella mujer que no cometió pecado. Ahora bien, esta solemnidad, querido Felo y Lucitaña, coincide con el segundo domingo de Adviento. Y recordemos que cualquier fiesta que cae en el domingo de Adviento o en el tiempo de Cuaresma se mueve. Se mueve. O el día antes o el día después. Y la conferencia del Episcopado Dominicano la ha colocado para celebrarse este lunes 9. De manera que vamos a compartir con ustedes lo que nos dice hoy el Evangelio, pero sin olvidar que estamos celebrando de verdad esta hermosa solemnidad de la Virgen María que fue colocada en el seno de nuestra historia, aquella que es preservada del pecado original y que el Papa, hay que decirlo, Pío IX, declara este decreto para que sea recordada como tal, la sin mancha de la Inmaculada Concepción. Y lo celebró el día, en el 1954. De manera que desde ese momento estamos celebrando este dogma de fe, declaración del dogma, pero la creencia ha estado todo el tiempo en la iglesia para aclarar ese elementito. Si a partir de ahí fue que se comenzó a creer, no. Todo el tiempo se ha creído, pero a partir de ahí fue declarado el dogma de fe. Todos los 8 de diciembre, padre. Correcto, 8 de diciembre se celebra esta gran solemnidad. Pero recordemos que en este segundo domingo de Adviento, la figura más importante en esta lectura siempre es la figura de Juan el Bautista. Y este Evangelio de San Lucas nos hace una contextualización histórica, porque en el tiempo del reinado del emperador Tiberio, en el tiempo que Poncio Pilato era gobernador de Judea, y Herodes Virrey de Galilea, en ese ambiente vino la palabra de Dios y vino a fijarse en la figura de Juan el Bautista, que vino a recorrer los caminos del Jordán, el entorno del Jordán, predicando un evangelio de conversión y predicando el bautismo. El bautismo que realizaba Juan el Bautista era un bautismo de conversión. Ya luego va a decir este profeta que detrás de él vendrá el que puede más y ya va a bautizar con agua y espíritu santo. Aludiendo sobre todo a la profecía del profeta Isaías, que como ya saben ustedes que es uno de los grandes personajes del Adviento, porque este profeta en el Antiguo Testamento vislumbró, visualizó lo que nosotros, los italianos, estamos celebrando hoy, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y este mensaje es, preparen el camino del Señor, allanen los senderos, que lo que esté torcido se enderece. Por ejemplo, cambien el corazón, cambien de actitud, porque viene el Señor y como no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá, lo que nos toca es estar preparados. ¿Verdad? Con nuestra vida, con nuestros actos, deben de ser luz para el mundo, para que podamos iluminar a los que viven en tiniebla, por supuesto, a la luz del Evangelio. Exacto. Y en sombra de muerte. Correcto. Me gusta mucho la explicación que usted dio, Padre, y también esa introducción que da el evangelista, como haciendo memoria de ese tiempo histórico, quienes estaban dirigiendo esas naciones para caer sobre Juan el Bautista, una pieza clave en la historia de la salvación. Y también me gusta mucho porque, digamos, este es el hombre que prepara el camino. Este es el hombre que no es el Mesía y es consciente de que no lo es. Incluso hasta su mismo discípulo lo cede al mismo maestro más adelante, al inicio de la misión. Y entonces me gusta también muchísimo porque esa preparación que nosotros debemos llevar, que debemos seguir, pues dice acá que es como una metáfora, así muy literal, digamos, que los montes se eleven, que las colinas tal. Es decir, como queriendo indicar que nosotros, los que seguimos al Señor, tenemos que estar en un camino de cambio, de transformación. Padre, nunca dé una tranquilidad que caiga en la ridiculez ni en la desactualización, sino estar ahí en esa misma línea de lo que Dios quiere. ¿Quién viene? ¿Quién se acerca? El Señor, el Salvador. Y viene, Padre, viene de la manera más humilde. Y como decían las lecturas en la semana, que levanten la cabeza que ya se acerca la liberación. Y bendito sea Dios, Juan el Bautista nos dice mucho a nosotros por su humildad, por su obediencia. Miren cómo si la palabra llega es porque había alguien que estaba abierto a escuchar. Estamos tú y yo prestos a escuchar la palabra de Dios que quiere hacerse presente y dar frutos. Amén, amén. Que así sea la palabra. Que así sea. Correcto, correcto. Claro. Bendito sea Dios. De verdad que este evangelio, pudiendo ver que realmente se refiere a que Juan predicó bastante en ese tiempo, en ese momento. ¿Y para qué? Para esa conversión, precisamente para el perdón de los pecados, ¿verdad? Que nos habla aquí la escritura. En este evangelio según San Lucas, que hoy el Señor pues realmente nos está hablando clarísimo. Sabemos que la palabra de Dios, señores, siempre va a ser viva, va a estar ahí presente en lo más actual, podemos decir, verdad, humanamente hablando. Es muy actual la palabra de Dios y qué bueno que nuestras parroquias, Padre, no me deja mentir, ni feo tampoco, y ustedes también que ya van a estar participando de ese sacramento tan especial que es el sacramento del perdón, como le llamamos, la confesión. En estos tiempos también es bueno que la persona vaya haciendo ese examen de conciencia, Padre, para que esa conversión sea una conversión totalmente verdadera. Sabemos que ahora en la parroquia tenemos confesiones, como ya dije, y qué bueno que podamos escuchar y poder ser testigo fiel de este evangelio, que cada día sepamos que debemos estar cada día convocándonos nosotros mismos, pero a los demás, a esa conversión que nos habla aquí Juan, de ese perdón que debemos cada día saber que somos pecadores y que debemos estar atentos y preparados, como ya el Padre lo decía y las Escrituras aquí lo dicen, debemos estar preparados. ¿De qué nosotros debemos estar preparados? De llevar una vida intachable como Dios quiere. El Señor nos manda a que estemos limpios, que estemos puros y sabemos que hay un mundo con muchas cosas que vivimos, con tantas, cuando no es por las redes sociales que nos llegan, que nos pueden, exactamente, hay mucha distracción, gracias pelo. Y hoy, en esta palabra, en este evangelio, nos manda el Señor a eso, a esa conversión, a que cada día podamos nosotros llevar también a otros, mira como lo decía claramente, que tenemos que elevar, elevar la palabra, donde quiera que estemos, ahí donde aquella persona lo necesita. Imagínate este tiempo tan lindo que nos estamos preparando, señores, todos debemos prepararnos para que cuando ese Señor, nuestro Señor, el Emmanuel, Dios con nosotros, como hablábamos, pueda reinar, pueda nacer en nuestros corazones. Lucitaña, y recordar que la presencia de Juan el Bautista es un discípulo del Señor, uno que allana el camino para quien viene, que es el que nos va a mostrar la salvación, por eso el Evangelio terminaba, y todos verán la salvación de Dios, pero recordemos cuál es el papel de Juan el Bautista, que debe de ser el papel tuyo y mío, a preparar los corazones para que acepten al Señor, y Felo tocaba un elemento de humildad al principio que me llama mucho la atención, porque Juan el Bautista tenía algunos discípulos y él los cede, eso fue lo que tú dijiste, y es verdad, los cede al Maestro, y pudiéramos hasta mencionar el nombre, por ejemplo, Felipe, Andrés, y Santiago eran uno de los discípulos del Bautista, entonces, él le muestra a este es que esperábamos, a este es que debemos de seguir, y podemos decir que él disuelve su propia comunidad para formar la comunidad ya, pero dirigida por el Maestro. En un tiempo, Padre, en que en la política y en todas partes nadie quiere bajar, nadie quiere bajarse, nadie quiere verse, como dicen cuando un presidente ya está ya por entregar el silencio del poder, el silencio del poder, y esta humildad me llama mucho también la atención, y miren algo, hermanos, que bueno, retomar, la palabra de Dios fue dirigida a Juan Bautista, ¿dónde? En el desierto, y Padre, pudiéramos pensar, pero que esa palabra solamente es para los profetas, solamente era para Juan, esa palabra de Dios es para todos nosotros, los que estamos en actitud de disposición, de estar dispuestos, porque ¿qué es el desierto? un lugar inhóspito, un lugar que es bien difícil, porque en el día es un calor abrazador y en la noche es un frío arrollador, pero un lugar también de silencio, y donde salen algunas criaturitas, clarísimo, el lugar de encuentro, de encuentro también, y entonces, pero ahí Padre, ese desierto podríamos decir, es una crisis, puede ser una crisis, puede ser una, la muerte de un familiar, lo que sea, un duelo, y Padre, a veces, en el momento de prueba, en el momento de las pruebas, escuchen, Padre, y cualquiera cree que solamente Dios habla, y es verdad que Él habla en el silencio, no le habló a Santa Cecilia en una fiesta, ¿qué tú haces aquí? ¿qué tú haces aquí? ¿qué tú haces aquí? O sea, lo que hay que es tener el oído, porque Él nos puede hablar en la playa, de caminos, de regreso, en el trabajo, lo importante es la actitud de apertura que Dios quiere, ¿correcto? Eso es lo que el Señor realmente quiere, de verdad que la palabra de Dios a sí mismo, la palabra de Dios cala nuestros corazones, y que buenos señores amigos televidentes que están por ahí, que podamos escuchar esa voz que grita en el desierto, esa voz de San Juan, esa voz de ese Juan que disminuyó Él para que Cristo creciera, que podamos copiar de este gran profeta y de este apóstol, San Juan. Pasamos a una breve pausa, por favor, quédese ahí con nosotros. Ya estamos de vuelta, qué bueno que están con nosotros señores, ahora les invitamos a ver la audiencia general del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la relación entre el Espíritu Santo y la evangelización. Podemos decir que en la predicación cristiana hay dos elementos constitutivos, el contenido, que es el Evangelio, y el medio, que es el Espíritu Santo. Los dos van íntimamente unidos, es decir, la palabra de Dios se transmite con la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu faltaría el alma, faltaría la vida de la predicación. Solo se difundirían ideas o preceptos, pero no la vida. Ahora bien, podríamos preguntarnos si la acción evangelizadora depende del Espíritu Santo. ¿Podemos hacer algo también nosotros? ¿Cómo es posible colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia? Hemos de tener en cuenta sobre todo dos principios. Uno es la oración y el otro estar atentos para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esto significa que antes de afrontar un apostolado necesitamos rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos asista. Y esta misión tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestros propios deseos o necesidades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando... ... ... estamos celebrando en estos días la novena en preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pidámosle a María, nuestra Madre, que como ella permanezcamos abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión que la Iglesia nos encomienda. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias, queridos hermanos. Qué bonito mensaje del Papa. Esta vez, como bien explicaba, esa relación que hay, que son elementos constitutivos, o sea, fundamentales. Está el contenido, que es la misma palabra del Evangelio. El Evangelio es la vida y el medio, digamos, el protagonista, que es el Espíritu Santo. Y esto está bastante claro. Las dos van unidas. Me llama mucho la atención y me encanta que otro elemento que resaltaba el Papa es que, señores, en la evangelización, en la predicación, cuando estamos frente al público, cuando estamos frente al converso o al auditorio, muchas veces se cae, Padre, en ese error y ahí aparece, porque yo, porque yo, porque yo y yo. Y todo gira en torno a mi yo, en torno a mi ego, en torno a lo que yo puedo hacer, en torno a lo que yo puedo controlar. Y el Espíritu Santo, ¿dónde está esa acción? Y mientras el Papa hablaba y todo, yo reflexionaba, me acordé, ¿se acuerda, Padre, Lusitania? Ah, sí. Pablo, creo que fue cuando fue tan preparado a la Europa, ¿cuándo era? Ah, cuando fue. Que él fue como con tanta sabiduría y después te vamos a escuchar otro día y él se sintió fracasado. Él se fue con todo el Pablo, el Saulo, pero no dejó fluir la esencia que es el Espíritu Santo. Y otro elemento, Padre, para darle paso, él, ahí no se ve claro, pero le indicaba al predicador, al evangelizador, al mismo sacerdote, que no se debe exceder de más de diez minutos en una prédica, porque es que la gente se cansa, Padre. Y ahí entonces, cuando ya comenzamos a hablar muchísimo, entonces, después que se va lo del Evangelio, comienzo yo. ¿Le ha pasado a alguna persona en fe, lo que creen y que yo no hablo mucho, soy tímido? Y el Espíritu Santo hace que la gente dura muchísimo. El Espíritu Santo yo creo que se duerme. ¿Qué usted dice, Padre? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención el tema del Papa, porque está hablando de la evangelización. Exacto. Y está resaltando los elementos que no deben de faltar. Exacto. Llevar el Evangelio es llevar la palabra. Y la palabra, como tú lo reseñalabas, no la llevo con mi propia fuerza. Exacto. No la llevo por medio de la unción del Espíritu. Exacto. Que es, como tú dijiste hace un momentito, el protagonista de la evangelización, el protagonista de un acompañamiento espiritual, el protagonista de los sacramentos. El Espíritu Santo no puede faltar. Y fue lo que nos prometió Jesús. Me voy, pero no les dejo huérfanos, sino que les envío el abogado, defensor, el Espíritu Santo. Y, Felo, yo quiero reforzar algo que tú mismo dijiste, porque yo lo tenía preparado, que yo iba a decir eso. A veces no pasa lo mismo. Me encanta. Pasa lo mismo. A mí me ha pasado. Eso de no predicarse a uno mismo. Lo dijo el Papa en la audiencia. No lo dijo el Papa. Entonces, cuando comenzamos, tenemos mucha audiencia, tenemos mucha preparación en la formación, en la evangelización. Y entonces, Felo, comienzo yo a ponerme yo de ejemplo. Padre, porque yo, yo, cuando yo era y ahora yo soy, cuando yo era y ahora yo soy. Y no parece que... Entonces, yo siempre le gusta decir... Madre, ¿qué aconsejamos? ¿Qué es lo que tú eras antes? Ay, ay, ay. Un pecador. Y ahora también... Y ahora convertido en otro pecador. Otro pecador. Un pecador con conciencia de que sabe... Exactamente. De que sabe de que Dios te puede salvar, de que Dios te puede renovar. Entonces, el Papa nos está diciendo, los citanás, enfáticamente, el protagonista es el que tiene que verse siempre. Es el Espíritu Santo. No eres tú. Sé instrumento iluminado por el Espíritu Santo, pero no quitemos a quien tiene que lucírsela, que es el Espíritu Santo. Cristo es el centro y mi predicación y mi testimonio es grande y bueno a la medida de que yo te lleve al centro que es Cristo. Padre, y para esa evangelización que muy claro también él hablaba un poquito ahí nuestro querido Papa, de cómo podemos hacer algo nosotros también. O sea, los laicos, la personas que están comprometidas en la iglesia, ¿cómo podemos hacer algo? Es que si todos se nos ha dado la gracia y el Espíritu y todos lo tenemos, entonces, haz lo que quieres hacer en virtud de llevar a los demás a Cristo. Pero yo no puedo llevar a nadie a Cristo, Lucitaña, si yo mismo no me he impregnado con Él, si yo mismo no estoy viviendo desde Cristo. Entonces, primero tener una experiencia de fe, profunda de fe, crecer en el conocimiento y luego transmitirlo con amor. Eso lo podemos hacer todos, los sacerdotes, los obispos, lo pueden hacer los laicos, todos los bautizados y bautizadas. ¿Cómo uno puede colaborar, Felo, para esta acción? Así muy claro también lo evidenciaba. ¿Cómo se puede? El mismo Papa hablaba de la oración porque tiene que haber una preparación previa con la vivencia de la fe, incluso hasta la vida sacramental, la vida de gracia, porque si estamos en esa vida sacramental de gracia y de oración, Padre, yo no voy a hablar de mí. No. Yo voy a hablar de lo que me está llegando porque es muy bonito, Padre, cuando uno está predicando, no importa si son muchas o pocas o es con una sola persona, como cuando uno está en ese silencio escuchando al otro, le van llegando cosas a uno. Sí, eso pasa. No es entonces, no, lo que yo quiero decir, lo que está en mi ego para brillar no es lo que verdaderamente hace falta en ese auditorio. Que tener cuidado con eso. Le hace falta esa alma, Padre. ¿Cuántas personas nos han dicho, yo fui tocado en esa eucaristía, fui tocado con esa palabra? Pero es que Jesús nos hace la mejor enseñanza. Todos los actos que Él iba a realizar eran precedidos por un acto de oración. Eso. Y en la oración es que nosotros recibimos la fuerza del Espíritu y recibimos también la voz de Dios para nosotros emprender una misión. Y debe estar centrada en Cristo, esa misión, obviamente. Debe ser así. Cristo es el centro. Sí, exactamente. Miren, de verdad que lo que están ustedes diciendo me llena mucho porque lo hemos vivido hace unos días, pues nos invitaban a una prédica y nos escribían por el WhatsApp o el chat que qué, o sea, dime qué le ponemos. Y yo le dije, bueno, somos colaboradores de Cristo. Y se murieron de la risa cuando lo estaban presentando a mí y a Raúl en una prédica. Dice, mírale, yo le pregunté a ella y lo que me mandó fue que somos simplemente colaboradores de Cristo porque no hay que poner tantas cosas. Miren, hablando, cuando ustedes decían eso, me acordé de todo eso. Padre, qué bueno cuando la persona va a una prédica y se le nota esa sencillez, señores, la humildad, eso se nota, hay que tener mucho ojo. Es esto lo que hay que tener, humildad. Humildad. Porque si yo me lleno de soberbia, yo le voy a llevar o a transmitirle el mensaje mío a la gente, el mío, mi mensaje, no el de Cristo, porque yo quiero brillar. Exacto. Padre, ¿cuántas veces no hemos escuchado de predicadores, de sacerdotes que van preparados para su misión y cuando vienen a ver Dios le cambia todo? Todo. A veces hasta desaparece el papel. El papel se pierde. Y entonces, ¿tú te refieres a la humilía? A la humilía, sí. Sí, y también a la predicación, lo que sea, cuando uno va preparado. ¿El Señor no quiere que dijera eso? No, ¿por qué? Porque comienza entonces a salir lo que está dentro, lo que ya hemos trabajado, la oración, la vida sacramental. Yo creo que es una falta de respeto y de consideración tuya una misión si antes no te ha preparado espiritualmente. Exacto. O sea, en la oración la lectura asidua de la palabra, contemplar el misterio para yo comunicar de lo mismo que ya yo he experimentado en la oración. Exacto. Eso es así. Eso es como un irrespeto, ¿verdad? Hacia esa audiencia, esa persona que va a estar ahí. Yo quiero presentar a Cristo. Sí, sí, es Cristo. Y sucede que... Que brille. Y sucede que cuando eso pasa, que no vamos preparados, la gente se da cuenta. Incluso hasta la gente se está durmiendo, se distrae mucho y hay que poner mucha atención. Y esto lo podemos asociar perfectamente en este tiempo litúrgico que estamos viviendo porque recordemos, miren la corona. Tenemos la corona de Adviento. La corona de Adviento que nos va iluminando semana tras semana pero esos son cuatro sirios. Cuatro. Esos sirios deben iluminar mi vida y cada uno de ellos es Cristo que va iluminando cada una de la semana y este tiempo de Adviento es un propicio para hacer lo que decía el Papa para evangelizar, dar a conocer el misterio que vamos a celebrar. Cristo que nacerá en nuestra historia, en nuestros corazones, en nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia. ¿Qué tiene que ver modelar con el ejemplo y todo esto que el Papa nos ha hablado en este día? No, bueno, modelar con el ejemplo es simplemente ser potables, ser transparentes. Es la cosa sencilla, padre. Lo de Juan el Bautista. Sí. ¡Ey! Y Cristo que disminuya. Y que yo disminuya. Que yo me deje ver menos. Y deje mostrar a Cristo. Y que Él, exacto. En mis obras. Eso es. Esa es la clave. Y Jesucristo vino al mundo a hacer el bien. Me encanta esto. Vino a hacer el bien. Cada vez que yo hago el bien, estoy evangelizando, aunque no esté delante de Santísimo Rezando. Y cada vez que se hace el bien, ¿verdad? La persona aún se parece más a Cristo. A Cristo. Qué misión más linda. Padre, cuando uno no, uno está consciente de esta realidad de Jesús, del Evangelio, incluso hasta cuando uno va por las calles con tanta violencia y usted muestra la compasión, el ceder el paso, el otro se da cuenta. Ahí hay algo. Yo estoy seguro que lo dicen. Ahí hay algo. Ahí hay algo. lo grande del misterio. Lo grande del misterio. Por eso Jesús Cristo vino tan chiquito. Se hizo pequeño. Tan pequeño. Tan pequeño. Casi de manera insignificante. Eso es. Para expresarnos toda la grandeza de la divinidad. Wow. Excelente, señores. Por eso no pudo ser reconocido por algunos que tenían sus ojos embotados. No pudieron verlo. Demasiadas expectativas mundanas de mucho crecimiento, desarrollo, de riqueza y no dejar entrar al rey. Bueno, señores. De verdad que está muy interesante esta reflexión del Papa en cuanto a esa acción del Espíritu Santo y la evangelización. Que Dios nos toque dejarnos tocar por esa acción viva, eficaz del Espíritu Santo para poder llevar a otros y poder evangelizar de manera como Dios manda. Gracias una vez más por mantenerse con nosotros, señores. Y como decíamos al inicio del programa, tenemos una novedad de un bloque que se llama Iglesia Doméstica que le podemos hablar una pequeña introducción de lo que es la Iglesia Doméstica que tanto el Padre Cecilio como nuestro querido Juan saben muy bien a qué nos referimos. La Iglesia Doméstica es una práctica de fe que se lleva en los hogares. Qué bendición tan grande que podamos los padres que podamos orar en familia, volver a esa fuente como lo hacíamos con nuestros padres, como lo hacían los abuelos con sus nietos y sus hijos que oraban en familia, hacían el Santo Rosario y podían tener una comunicación más efectiva en el hogar. Esa práctica de fe en el hogar es algo que debe continuar y de eso hablamos de una misión muy linda de que la llevamos por las parroquias, querido padre, la llevamos en las escuelas, ¿verdad? Todavía hay asociaciones de padres en las escuelas, en los colegios y ahí estamos llevando esta misión tan hermosa, Felo, de lo que es una iglesia doméstica y muchas personas nos han contactado, nos han llamado ya en las oficinas que tenemos para que vayamos allá a sus hogares, pero más bien a sus parroquias, a sus comunidades y a las escuelas. Así que de verdad damos muchas gracias a Dios por el llamado de tanta persona que nos están llamando también para llevar la iglesia doméstica. ¿Y cómo uno puede participar siendo iglesia doméstica? ¿Qué tiene que darse? ¿Qué elementos? Fíjate, es importantísimo, es como si fuera ese grupo de oración. Yo sé que todas las personas que están en comunidades, todos sabemos lo que es un grupo de oración, es como que ese es tu grupo de oración. Tiene que darse, orar primero, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que ilumine en ese hogar ese momento y pues la reunión de verdad convocar a la familia para orar en familia, leer la palabra de Dios. ¿Eso es diario? Eso es, no, una vez por semana, una vez por semana convocamos a la familia, podemos poner una imagen, una cruz en la mesa, podemos poner a la Virgen, ¿verdad? Una imagen de nuestra madre y con la Santa Biblia y con la palabra que toque de ese día, pues ahí con los hijos reunidos se puede hacer esa iglesia doméstica. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en eso de trabajar en iglesia doméstica? Es una experiencia, querido Felo y Padre y todos ustedes televidentes, tan bonita, tan bonita porque veo cómo llega el perdón a las casas, a los hogares que nos dicen que ya están haciendo una vez por semana lo que es esa reunión de fe, esa práctica de fe como le llamamos en esos hogares. Vemos personas que nos han dicho que los niños estaban depresivos que de hecho ya no lo llevan a los psicólogos porque los niños después que oran en familia, después que han vuelto se les está poniendo más atención, los padres se comunican más con sus hijos que ustedes saben que no es un secreto para nadie que hace mucha falta eso en los hogares. Yo te felicito de verdad porque tú estás teniendo una buena experiencia y es un apostolado es un apostolado para evangelizar a la familia y que la familia a la vez se convierta en evangelizadora que debe de ser el fin último de que yo recibo a Jesús y yo a la vez lo transmito después de haberlo recibido y el tema de iglesia doméstica yo creo que ya en algún momento lo hemos hablado y es que la misma iglesia el Concilio Vaticano II llama iglesia doméstica a la familia en oración unida o sea a la familia que reza unida la familia donde está papá mamá y hoy a veces abuelos ¿verdad? el primo el títor o un hijo hasta un nieto y quién sabe hasta un sobrino la gente que está en esa casa siempre hay una autoridad esa cabeza esa cabeza que está en esa realidad familiar como nos toca en América Latina y en República Dominicana a eso la iglesia le llama iglesia doméstica y esa iglesia doméstica está primero que la otra iglesia porque la familia está primero por eso a los esposos es su primera responsabilidad de iglesia y los diáconos este permanente que son ordenados y que tienen sus esposas siempre la iglesia les dice primero su familia exactamente primero su esposa sus hijos y luego la iglesia general entonces pero de esta realidad estaban haciendo este contexto para que comprendamos no es un invento la iglesia no no es un invento eso del concilio ha escogido la palabra que tiene una fuerza grande porque la familia recordemos que es la primera célula de la sociedad en la familia donde nosotros aprendemos a compartir donde podemos a rezar me llama mucho la atención porque si el muchacho tiene algún problema de depresión comienzan a orar juntos comienzan a amarse a sentirse y que entonces se les desaparece el problema la depresión entonces es un signo de que vale la pena reunirse como familia en iglesia doméstica padre y es importante reseñar que la primera iglesia doméstica María José y Jesús recuerden que decía en un momento que el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia pero era en ese círculo familiar con Jesús y con María ese sostén padre afectivo que es tan importante que la familia a propósito aunque los evangelios nunca hablan pero en algún momento Isabel fue a visitarlo con los hijos con Juan el Bautista con Juan el Bautista los evangelios no lo dicen segurito que se reunieron de seguro porque de aquel encuentro después que nacieron en ningún momento se juntaron a ver su café y de hecho el apostolado que hizo María de visitar a su prima es fruto de una iglesia doméstica de una comunidad porque una iglesia doméstica es una pequeña comunidad así mismo una iglesia en particular y hoy más que nunca hace mucha falta señor en los hogares que esto se cumpla que se pueda elevar verdad a Dios como yo decía hace unos días a la familia a través de esas oraciones y de esa práctica de fe es muy bonito cuando vemos que muchas familias por tradición padre usted también lo tiene se reúnen se reúnen por lo menos hasta una vez al año y es muy bonito yo aprendí a rezar en mi casa claro mi papá y mi mamá me enseñaron a rezar el Padre María y el Rosario el Santo Rosario yo aprendí con mis padres también que somos 14 hermanos imagínense aprendimos a orar a rezar con nuestra familia y es un logro es muy bonito que los padres nos pongamos en esto de iglesia doméstica porque si lo somos ya la iglesia lo ha dicho eso no hay ni que orarlo nadie dice yo voy a orar para hacer la iglesia doméstica no ya la iglesia disponemos exacto es la disposición y actuar muchas personas nos han llamado y no hay que estar muy preparado no hombre no es compartir es vivir la espiritualidad de fe en familia así es le vamos a dejar eso es lo importante y todos esos valores que tenemos como familia hacer la historia de los abuelos es algo muy bonito en ese transcurso de esa iglesia doméstica que uno hace de esa pequeña reunión porque 30 minutos no hay que durar tanto tampoco usted ahí puede hablarle de sus abuelos de los antepasados hablarle a sus hijos después que leen la palabra de Dios decirle miren como le fue hoy en la escuela es algo para interactuar más porque que la comunicación señores estas redes sociales padre y felo están acabando con la familia los hogares entonces debemos que por lo menos una vez por semana y ahora en navidad nos están mostrando ay Dios mío a este personaje este muñeco verdad para quitarnos el misterio a Dios a Santa Claus a Santa Claus y San Noel a Papá Noel que es el de Europa el de Europa de verdad que yo creo que muchas personas estarán disponibles como hace poco le vamos a enviar también unos saluditos ahorita más adelante de las personas que fuimos a visitar que de verdad esas parroquias que se han unido a que le llevemos esa presentación porque es una presentación de lo que es iglesia doméstica y la gente de verdad se está animando nos están llamando muchísimas bendiciones y gracias de verdad a todas aquellas comunidades que ya saben lo que es una iglesia doméstica y que la están practicando eso es lo lindo que ya nos llaman nos reportan mira oye me decía una familia italiana que habían su madre y su hija estaban enemigas enemiguitas y no me hablen señores y esas muchachas después que están haciendo su iglesia doméstica están practicando esa fe ya están felices diciendo que qué bueno que están orando en familia una vez por semana los teléfonos los vamos a tener ahí en pantalla para que se comuniquen las comunidades de las pastorales de familia pueden llamarnos para llevarle esa presentación esa lo que es iglesia doméstica así es que de verdad muchas gracias padre Felo porque yo sé que los frutos exactamente van a continuar porque es el Espíritu Santo que está actuando es el Espíritu Santo en toda la familia así es que muchísimas gracias continuamos señores ahora sí vamos al último bloque no se muevan no se muevan agradecemos su fidelidad en la sintonía señores ahora en este último bloque con algunas informaciones querido padre bien damos gracias a Dios porque la semana pasada gracias señor nuestro sábado ya estuvimos posicionando a Monseñor Faustino Búrgola obispo obispo de la diócesis de Baní así que estuvimos dándole gracias a Dios y seguimos augurando mucho éxito el señor nuncio apostólico del santo padre lo estuvo posicionando de manera que seguimos en oración ya estaba unos años ya como administrador apostólico y en este sábado ahora en la diócesis de la vega nuestra diócesis hermana de la vega estuvimos también posicionando a Monseñor Tomás Carlos Tomás Morel Tomás de Plan así que fuimos contemporáneos en el seminario mayor santo Tomás de Aquino yo le llevamos un año son jovencitos estos muchachos así que el Monseñor Tomás Morel te auguramos éxito en esta nueva administración en este nuevo obispado de la vega y que los frutos no se hagan esperar yo sé que tú eres bueno y te acompañamos en nuestra oración mucha sabiduría para ellos y bendiciones felicidades en su nueva misión así mismo con que más continuamos bueno aquí vemos queridos hermanos ustedes que siempre están atentos a este hermoso programa pues la iglesia hermano dice que ah bueno más bien los nuevos proyectos del gobierno dice buscan suplir el fallido código penal de los intentos y los esfuerzos para sacar adelante un nuevo código penal y dice que el congreso no ha logrado aprobar la pieza por diferencias en temas tales como las tres causales y demás y demás señores de no acabar esto es largo aquí le vamos a pedir a que santo para que eso concluya porque no a San Ramón a San Ambrosio cada vez que hay un proyecto importante y afecta a algunos sectores de una vez el gobierno saca de una vez pero yo creo que tenemos muchos años ya muchos esperando que haya un buen código y que lo necesitamos porque hay muchas leyes ahí que ya están obsoletas y hay algunas que hay que integrar y ojalá que en el año que viene el mismo congreso que tenemos se ponga los pantalones y podamos debería tener un nuevo código en este sentido hay otra noticia afelo importante porque este fin de semana la Dirección Nacional de Control de Drogas incalcitó más de 3 toneladas de cocaína y donde o de Punta Caucedo en un contenedor y venían desde Guatemala y se dirigía a los Países Bajos de Europa yo oye eso padre cogen las drogas pero nunca menciona a quienes no porque está reciente y tú sabes que no se va a dar a conocer poco a poco eso es un proceso si se va a conocer eso es al paso y este es el cargamento más grande de cocaína que se ha hecho en la historia en la historia en la historia desde Guatemala oye mi madre vino de allá y entonces aquí iba a ser trasladada en otro contenedor fue recomisada y esperamos que aparezcan los responsables me dan los responsables y que en las aduanas y en los aeropuertos estén con cinco ojos porque parece que siguen enviando y mucha droga y muchas no se ha terminado son bandas que se dedican y que tienen un entramado con políticos y militares porque esa es la única manera pero también este fin de semana la policía hay una noticia importante porque estuvieron graduando más de dos mil nuevos agentes policiales y están saliendo a la calle con camionetas y motores y con un nuevo uniforme porque esta policía que va a estar en la calle es de la ¿cómo se llama? de la reforma de la reforma de la nueva reforma de la nueva reforma esperamos que no sea el uniforme y los vehículos nuevos sino que no se dejen contaminar con el sistema viejo que conocemos exactamente por favor de los generales y de los coroneles que no dejan que la cosa cambie exactamente que no cambie cero extorsión mucho acercamiento a la ciudadanía y sobre todo padre lo que adolecemos que es que no sea preventiva porque ya cuando se comete el delito ya no hay prevención lo preventivo es antes antes de que se cometa el hecho delictivo sí y están en la calle porque tú sabes que ahora ya el gobierno ya puso el doble sueldo ya ustedes saben hay un hormiguero hay un hormiguero un corre no se puede caminar en la calle porque todo el mundo está de bandado hay un corre corre muchos tapones pero también los tígeres que andan buscando comida y no trabajan ya ustedes saben que están mirando a lo que han cobrado claro a lo que están exactamente que la policía esté atenta ellos están trabajando también qué dice el PLD de mala manera sí señor qué dice el PLD querido Ofero sobre los bonos navideños bueno cuestiona los bonos navideños dice el ex ministro de economía y planificación y desarrollo Juan Ariel Jiménez advirtió sobre las políticas de distribución de recursos de la actual gobierno y afirmó que ningún gobierno ha alcanzado el desarrollo de un país regalando dinero bueno la tirodura la tiroduris la tirodura yo pienso que tampoco es malo hay familias padre y hay sectores por ejemplo que sí tienen necesidades porque tienen pobreza extremas es muy fácil de identificar cuáles son padre acercándose a las iglesias a los párrocos acercándose a las juntas de vecinos se hace un buen levantamiento de dónde están verdaderamente los enfermos los ancianos personas que ya han entregado muchas veces están solos en la casa sin que nadie les lleve nada yo no entiendo bien cuál es la crítica porque eso lo daba Palaguer Leonel Hipólito Danilo y ahora Luis o sea lo daban todos siempre lo daban exactamente entonces siempre no lo van a criticar yo lo que creo es que debe de llegar como tú dices a las personas necesitadas y yo creo que se ha hecho la tarjeta precisamente para que no llegue a una persona como el año pasado que uno este cobraba 10 y 50 bonos aunque parece que hubo un pequeño error que yo creo que se pudo haber corregido que era que hasta funcionarios y políticos le había caído la ayuda si pero eso caen ahí pero no lo pueden cobrar porque al final se cae ah se cae ah bueno es importante que se aclarara porque si ya tú cobras lo que pasa es que es un sistema que se distribuye de manera pero no creo que una persona cobrando ya lo vaya a cobrar pero ojalá como dijimos al principio que esto sea focalizado y que sea ciertamente con comunitarios que conocen la realidad religiosos iglesia evangélica católica y juntas de vecinos que lleguen a donde de verdad lo necesiten eso es lo que necesitamos señores lo más importante es que estamos contentos en navidad y a la visita de navidad y yo creo que siempre llega a alguien aunque no le llegue el bono pero siempre la gente comparte comparte gente que recibe dinero siempre recibe un país solidario en nuestro país señores y la alegría de navidad no se cambia eso no se cambia por nada bueno vamos a recibir la bendición porque que rápido terminan los minutos y las horas en la televisión señores agradecemos a Dios la oportunidad que nos han dado gracias por su sintonía nos vemos en la próxima semana un saludo a todos ustedes un abrazo y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima bendiciones